Y por todo el bulevaré, con mi compa flaco arremangando Uno barache en mi gorra del lado, por la zapata el oro de otra del mando Tirando líneas con man y el cañá, a la respalda el oro enconectado Y me reten a Acapulco, hice pedo, lo sepulto Y aquí no andamos haciendo bulto, al chingazo, yo resulto De una gloxona que va conmigo, siempre lista para un susto Y que sigan llegando las pacas, tu compa chinito Pura pasa el alto Y mi compa Mario que nunca me deja Unas banqueteras a veces tomando Y mi compa Power y también el mago Me hacen segunda, nunca me han dejado Y mi compa zapos y hay pedo de brinca A la rena en una tira de ergasos Y acá la envía al chile que no existe Y pa' que les cuento si no tiene chiste Yo soy el gordo para que se ubiquen Y en una moto yo les caigo en quince Y esta se va a Acapulco Pura mape a la calle